Un móvil que lo que pretende es preservar a nuestro Delta, digamos, de cualquier modificación que no esté en el marco de la normativa del plan de manejo del Delta. También festejando todo lo que avanzamos junto con la comunidad isleña a través del Consejo Asesor Permanente Isleño, la creación de la dirección del plan de manejo del Delta, cuyo director fue elegido por los habitantes de isla. Me parece que es un paso muy fuerte en la construcción democrática, en nuevos ámbitos para la participación de nuestros vecinos, que nos hacen, digamos, mejorar en lo que es nuestra gestión, gobernar de otra manera, gobernar escuchando, que me parece que es la forma moderna de poder llegar a todos nuestros vecinos, a llegar a todos los problemas que tienen nuestros vecinos y las ideas y soluciones que nos plantean. Fundamentalmente contentos porque esto va a servir para fortalecer la relación como la comunidad isleña, esto es central para nosotros. Tiene un eje fuerte en la cuestión ambiental, básicamente donde no haya impedir el abayazamiento de algunos emprendimientos que no respetan la cuestión ambiental, pero también es muy fuerte la necesidad de vincularnos con nuestra comunidad. El plan atraviesa absolutamente todo, atraviesa la cultura, la salud, la educación, el trabajo, el mundo del trabajo, de la producción. Así que creemos que va a ser una herramienta fundamental para estar recorriendo los ríos y arroyos de nuestra primera sección. Es la primera vez que una embarcación en Tigre, nosotros quisiéramos que fuera para todo el Delta, va a custodiar la calidad ambiental de un humedal tan importante como es el Delta. Y el CAPI, que no es otra cosa que una propuesta nuestra que se llama Consejo Asesor Permanente Isleño, lo que hace poner como protagonista de quienes vivimos allí, la condición sine qua non para estar en el CAPI es ser isleño, para poder formular desde nosotros mismos, no solamente nuestras necesidades, sino el cuidado de este lugar. Así que hoy es un día histórico en muchos sentidos. Y bueno, y esto lo que va a hacer es patrullar, como si fuese ponerle un parque nacional, que vos ponés un guardaparque con los medios para poder hacerlo.